Bueno, hoy voy a hablar de salud mental y de la intervención de Íñigo Errejón hoy en el Congreso de los Diputados, por cierto, con caga de incluida del Partido Popular de uno de sus... que le dijo, váyase usted al médico, no sé qué bugada, le dijo que luego ha pedido perdón. ¿Quién es Íñigo Errejón? Mira, ayer empecé criticando a Podemos, el vídeo de ayer era criticando a Podemos. Íñigo Errejón es uno de los cinco fundadores de Podemos, que por cierto ya no queda nadie, los ha echado Pablo Iglesias a todos, se ha quedado al sol, como el macho alfa que manda. Bueno, Errejón es el que constituyó más país, versión moderada de Podemos, y mira, ayer criticaba yo, para que veáis que mi criterio es independiente, criticaba yo a Podemos, y hoy voy a hablar de bien de alguien que fundó dicho partido político. Bueno, la intervención de Íñigo Errejón ha estado bien, hablaba de la salud mental y criticaba al gobierno de España, me supongo, bueno, el gobierno de España está formado por Podemos, o sea, el partido que él fundó, y por su amiguito del alma, el que le mandó a... que ahora quería pactar con él, pero... A ver, si me arma aquí una como esa, no vuelvo a hablarle la vida, claro, ¿cómo voy a hablar yo con Pablo Iglesias? El macho alfa, el líder de Podemos que viene a salvar Madrid. Bueno, este no es el tema de hoy, es la intervención hablando de salud mental. Y le doy toda la razón a Errejón, está el tema muy mal, de hecho, creo que las cifras que tenemos son, en España, 6 psicólogos en la pública por cada 100.000 habitantes, o sea, un tercio menos de un tercio, normalmente otros países tienen 20. O sea, fíjate que mal estamos, y pues alguien que va por la pública, que tiene un problema mental, tiene que esperar de cita en cita, o sea, para ser oído y atendido por un profesional, hasta 3 meses. O sea, una persona que se va a suicidar, hoy te atiendo una hora, dentro de 3 meses te atiendo otra, en medio se suicida, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de esto? Hombre, pues ¿quién está gobernando? Podemos, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, PSOE y Podemos. Si en dos años que llevan estos gobernando, no se ha aumentado la ratio, el número de psicólogos por cada 100.000 habitantes, la tiene Pablo Iglesias, Podemos y Pedro Sánchez. Que, mira, ha habido 451 millones para crear un ministerio de igualdad, hay 6.000 euros al mes para pagarle a cada ministro, 22 más chiringuitos, más asesores, más... O sea, para esto todo hay dinero, pero no hay para contratar a psicólogos para ayudar a la gente, a la población española, que está mal. Por una parte. Hasta aquí, primera parte. La población está mal, el gobierno no ha hecho nada por ellos. Parte 2. El gobierno, encima, en vez de no hacer nada por ayudar a la gente que tiene un problema mental, ha creado un problema mental en el resto de la población española, en 47 millones de habitantes no, pero se estima que 7 de cada 10, no sé si eran jóvenes, por un montón de estadísticas he estudiado esta tarde a lo largo de... para preparar este vídeo, y hay gente, uno de cada tres españoles ha sentido angustia o depresión, ansiedad, durante esta crisis del coronavirus. Vale, por un lado tenemos un gobierno que está a dos años y no hace nada por ayudar a la gente, que tiene 451 millones de euros para crear un ministerio que no nos hace falta para nada, que bien estaría ese dinero empleado en ayudar a familias pobres, que por cierto, el señor de las residencias ancianos, Pablo Iglesias, aunque ahora lo negó, también es el que se le llenaba la boca del ingreso mínimo vital, que no llega por burocracia a la gente necesitada, o sea, porque han hecho un montón de papeles porque no tienen dinero. O sea, gobierno de España no tiene dinero, pero para ayudar a la gente, a la población, o sea, comunista, socialista, fíjate que socialista y que comunista son... ¿Cuántos se preocupan por los ciudadanos que no tienen dinero para ayudarles? A gente que no tiene ingreso mínimo vital, se llamaba dinero para comer. Esto lo iba a solucionar Pablo Iglesias, hace ya no sé cuántos meses no ha hecho nada, ahí ahora se marcha del gobierno. Lo mejor que nos ha podido pasar, gracias Ayuso. Bueno, volvamos al tema de la salud mental. Primero, por un lado, ella iba a hacer un remix de palabras, por un lado, no contratan más médicos, más psicólogos, más psiquiatras, para ayudar a la población, y eso que tienen 450 millones de euros y... Bueno, 100.000, 100.000 euros me enteré ayer que costaba cada encuesta del CIS, que sacaron otra ayer para decir que el PSOE suben ciudadanos no sé qué, ya, hecha hace 15 días, claro, porque no había pasado lo de Murcia, 100.000 euros tirados a la basura. No hay dinero para ayudar ni a ingresos mínimos y tal, no hay dinero para gente enferma, no, pero, oye, para ellos, para 22 ministerios, y todo esto sobra. Bueno, segundo, que me lío, primero, no ayuda a los que están mal, y segundo, vuelven locos a todos los españoles. ¿Os acordáis de Fernando Simón? Emergencia sanitaria, 15 días, estado de alarma, 15 días. Encerrados en nuestras casas, en marzo del año pasado, del 14 a finales. Luego lo prorrogó otros 15 días. Bueno, pues, en ningún país de la Unión Europea se prorrogó tanto el confinamiento domiciliario como en España. Como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vivían en su chalet, en su mansión, en la Moncloa, en el Palacete, ¿de dónde vivan? En Galapagar. Pues no tenían el problema, y además iban todos los días de casa al trabajo. Si hubiese vivido en un piso de 60 metros cuadrados, Pablo Iglesias, tan juznista, tan quiera, pues igual se hubiesen replanteado esto como hicieron el resto de los países de la Unión Europea. Porque en ningún país el confinamiento fue como en España. Primero, no toman medidas para prevenir que entre el coronavirus, a pesar de que lo veían ahí en Italia. Segundo, siguen dejando venir vuelos de Italia hasta el 10 de marzo, a pesar de que el 28 lo tenían descontrolado. Tercero, no confinaron ni Madrid, ni Valencia, no hicieron nada. Dejaron, permitieron concentraciones multitudinarias de gente, a pesar de que la OMS, a pesar de que Europa les había advertido que nada de concentraciones multitudinarias, incluso privieron a la Iglesia evangélica, un congreso, no sé qué, pero ellos autorizaron el 8M. Y una vez difundido, expandido el virus por toda España, hubo miles, cientos, cientos de muertos, luego miles de muertos, ahora 100.000 muertos, aunque el gobierno sigue manipulando las cifras y ha quitado 30.000 del medio para que no le resulte tan feo el número. Bueno, pues ya cuando el virus estuvo extendido por toda España, pues porque decía Simón ante Ébol el otro día y Sánchez, reconoció ante Ferreras, que hoy no le hubiesen votado el estado de alarma antes. O sea, que había que dejar infectar a la gente, a la población, ni que el virus expandiera y que matase gente. Cuando ya la situación se les fue de las manos, decretó un confinamiento domiciliario. 15 días, ya se, en 15 días, se hubiese detectado quién tenía el virus y quién estaba sano. Pero el gobierno en 15 días no hizo nada, porque, aunque se habían prevenido, según también el mentiroso Simón, desde enero, esto se lo dijo a Callija en la otra entrevista que le concedió, sale mucho en la tele este hombre, tiene narcisismo por los medios, pues, oye, desde enero llevan preparando la pandemia, pero no habían comprado guapis, ni guantes, ni mascarillas, no tenían ni mascarilla, los médicos vistiéndose con ponchones de basura. Bueno, pues como en 15 días no hicieron nada, pero prorrogaron otra vez el estado de alarma y el confinamiento domiciliario otros 15 días, y otros 15 días, y otros 15 días, y así hasta 3 meses. Entonces la población española, no os extrañe que se volviera loca, porque además hicieron cosas aberrantes, absurdas, aparte de encarcelar a la población durante 3 meses, le prohibían a la gente salir a mitad del monte a pasear. Que vale, tú vives en una ciudad que está muy bien, es la mitad poblada, y no puedes mantener los 2 metros, 3 metros de distancia interpersonal, porque para el virus vale. Pero que no dejes a un paisano ir a mitad del monte a cazar un conejo, o a pescar, teniendo licencia al río, a pescar una trucha, fíjate, y mandes una fuerza represora a multarle, como en las más férreas dictaduras comunistas, pues es que eso es para volver loco a cualquiera. Afortunadamente no toda la gente se ha vuelto loca, pero hay gente que tiene problemas de salud mental, y ataques de ansiedad, muchos. ¿Qué ha hecho el gobierno para solucionarlo? Nada. Encima ha mandado a la Guardia Civil en plan represor y ha dejado a las comunidades autónomas, manga por hombro, hacer cosas tan absurdas como imponer el uso en la mascarilla a todo el mundo, sí o sí, o sea, y multar por ello, y prohibir a la gente derechos básicos como de circulación. No les dejan, en algunos sitios no les han dejado salir del municipio. País Vasco, por ejemplo, en la segunda o tercera ola de la pandemia, confinamiento municipal. O sea, la gente se ha tenido que quedar en su casa, no podían ir al parque porque cerraron los parques, la han vuelto loca en su casa, en pisitos de 80 metros cuadrados, y le han metido miedo con el virus, que además salía el GMAF este, y con el Ximón y con el otro, allí diciendo que estamos en guerra, estamos en guerra contra el virus. ¿Qué hicieron en los 15 días siguientes? En China, ¿qué hicieron? Pues mandaron gente a los hogares, y uno se sorprendía cuando lo veía en navidades, y les hicieron PCRs, y dijeron, ¿tú estás enfermo? Acá. Y tú no estás enfermo, ya está. No, no, pero en España, como no había PCRs, bueno, no había PCRs. Para Carmen Calvo, que se contagió el 8M, casualidad, tres o cuatro la hicieron, bueno, porque una daba mal, otra daba bien, no sé qué, le hicieron tres o cuatro. Para ellas, sí, para personal médico sanitario no había PCRs. Para ellos había mascarillas, para los médicos no había mascarillas. Bueno, una vez que consiguieron volver loco a todo el país, aunque ya la mitad estaba loco, porque para votar a estos elementos, muy cuerdo no ha de estar uno, han hecho restricciones de derechos humanos, libertad de circulación, libertad de reunión, no os juntéis esta Navidad con la familia. Y entonces, claro, si tienes a uno solo, aislado, en su casa, no puede ver a la familia, no puede salir a la calle, no puede ir en mitad del monte a respirar, yo quería ir ahora a la playa, a una playa desierta, a pasear por la playa desierta, yo solo, pero no me dejan, por confinamiento regional. Entonces, han vuelto a la población loca y de hecho dicen que la cuarta ola va a ser, por cierto, la cuarta ola ya está aquí, ya hemos pasado, hoy era la meseta, 127, y empezamos a subir una décima. ¿Por qué? Pues porque no han hecho PCRs, porque no han hecho... Claro, si no hacen rastreadores, ¿os acordáis de los rastreadores? No hay seguimiento, entonces no saben quién tiene el virus. Nos confinan a los otros, perimetralmente, y abren los aeropuertos para que venga gente. Vale, o sea, descubres que no tienes ya el virus en el país, o que lo tienes muy controlado, como nos pasó en la primera ola, no controlas, porque ¿qué hizo Pedro Sánchez, o el señor Simón, o el ministro de Sanidad, el señor Illa, en tres meses que no estuvo encerrados? ¿Hizo algo? ¿Mandó rastreadores? ¿Detectó los positivos asintomáticos y los aisló? No. Una vez esto, abrieron las puertas y que los asintomáticos contagiesen a todo el mundo. Y luego, segunda ola, volver a encerrar. ¡Ay! ¿Y han hecho algo? No. Y el radar COVID, ya no sé qué, pero ¿quién va a tener una aplicación para que te persiga el gobierno? En fin. Y, tercera ola, no, no vayas, bueno, no vayas a Navidad, no vayas no sé qué, no vayas con la familia. Nosotros sí, él se iba a Doñana, él tenía a la mujer para aquí, él iba a Peteyá, viajes oficiales, ¿no? Ellos han podido viajar, salir, no han estado confinados perimetralmente, Pedro Sánchez ha sido con su agenda, Pablo Iglesias es lo mismo, pueden ir de aquí a Barcelona, de Madrid a Barcelona, sin problema, y mientras tienen, volviéndose loca a la población a la que le han cerrado todo, para que no pudieran hacer vida ninguna. Una cosa es que, que no puedas hacer vida social y que tengas que mantenerte a dos metros de otra persona, que yo lo entiendo, puedes mantenerte a dos metros de distancia para no coger el virus, pero otra cosa es que no, no la dejes ni eso, no le dejes social. Y claro, cuando la gente no socializa, se vuelve loca. Y lo que ya pronosticaban y auguraban hoy a psicólogos en la radio, es que la cuarta ola va a ser la de los enfermos psiquiátricos por el coronavirus, porque la situación ya ha generado ataques de pánico, ansiedad, hay gente que no se atreve a salir, hay gente que está obsesionada y loca, y dice, hay que vacunarse, y dice, hay que vacunarse, al no sé qué, del sindicato de policía, tú te tienes que vacunar, porque yo quiero ponerte, yo quiero, porque piensan que con la vacuna ya está todo solucionado, y no está solucionado, como, es que no tiene pinta de que se vaya a solucionar, porque, si con la vacuna sigues piendo el virus y sigues contagiando el virus, de muy poco nos va a servir de estar vacunados. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.